por este sombrero mismo reto el que la quiebre primero con la sandía sin agarrar la toca la mano en nada puede empujar la ya la tenía voz te faltó darle más duro mona y otro sombrero para hombre para hombre y vos que sos ok ok el que parte el morro con la cabeza no hay a lo que no es gay para que estaba roto ah pero te dicen cabeza dura va ok siguiente reto cadena ok siguiente reto es para el hombre que haga 60 pechadas espere, 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 espere en los que participen diga yo y va una mujer le va a estar contando tienen que ser bien hechas tiene vaya, denle pues tienen que ser bien hechas en fila acá, acá, aquí me me paso aquí está más claro, aquí vaya, los que van a entrar los que van a entrar digan yo y una mujer va a estar atrás de cada uno no le van a entrar pues pero todavía no vaya, listo, chistín vas vos también amás chimirín vaya, ¿quién le cuenta a Tico? vamos a intentar vaya, pues pónganse pónganse cuatro los hombres que van a intentarlo voy a ponerse pónganse vaya, mujeres, agarren un hombre vaya vaya, voy a tener chugar abajo vos tenés al que el bichito que no tiene vaya ok haga la cuenta de tres toda oposición en cuatro hombres quítate ya le está quitando fuerza ok a la cuenta de tres uno ponete en posición papá posición papá ya has tirado los pies estirado uno dos tres ya más arribita chuga porque tico lo está haciendo más arribita podemos un poquito más arribita choco porque lo está haciendo más arribático ay don pey ay chele que estás haciendo papá nunca he hecho pechada ay quégilo yo 40 y si ya no gosté su hogar chúa ay dios y me entra el alimento pues por quien 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 vaya de ese parte 15 más vaya vaya pvr tico pere tico pere ok posición vean que lleguen los dos mismo nivel ok 1 2 3 ya ahora con una mujer arriba chicos por una por una diablo esto miraba diablo estos son los retos que ante vos ganaba siempre no lo quería hacer qué pena o sea el gordito de ahora no es el mismo de antes no te dije hacerla más arriba porque tico sólo estaba viajando a media y bueno estaba ya haciendo hasta abajo podés subir más si querés porque tico lo está haciendo arriba dije no yo le dije que llegara más para que falta el último para mujeres ok para mujeres que no han ganado ok para la primera mujer que logra hacer 25 pechadas vaya pero todavía no la vamos vamos a contar posición la que le va a hacer que déle intente lo hija vaya hombres agarren una mujer la hija pechada quítate tonto tonto quítate no 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 la vez no si vaya solo con uno se puede también con uno o con un pie se puede solo poner el otro encima del otro pie ya encima encima así ve así no normales normales son 25 nomás ok comenzamos es que miren el que las hagas primero si se cansan algunas y quieren descansar y siguen también se valen ok a la cuenta de tres posición 1 muy muy enrollada las manos y así rectecitas no así no ok uno vean que la hagan bien también 23 ya chico le tiene que bajar los pechos así no vale la moda está haciendo bien la joana tiene que bajar un poquito más joana poquito poquito ahí está bien a nadie está culiando notas despechadas la lejana tiene que bajar más los hombros la mona va bien la joana va bien la ney también va bien que está haciendo culebriando hija bastante tras 35 ya la joana fue la casi cuanta 22 ay 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 yo 43 jajaja 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 4 4 43 Sí, este es para hombres y mujeres Ok, hombres y mujeres Hombre y mujeres Para cualquiera menos el que ya ganó Ok, vamos a ver un reto que puedan hacer cualquiera de ustedes Ok, el primero que se tire un pedo tronado Vamos a ver, espere, espere Diga, diga para callarnos Diga yo y nos callamos Ok Un, dos, tres, cuatro, cinco Digan pues para escuchar porque no se escucha no vale Vos que sos bueno para eso en el carro, bichito cochino No, nada Dale, cállense, cállense Ay, nunca caeré Cállense, cállense Ay, no, mona Niño, tápate la nariz Siento y es de apesta, papá No, realmente me lo voy a decir Siempre allá Ya lo gané Ya se lo veneno Que lleve bueno llamado para quien es el baño hija al baño una foto para visita a las manos me importa la pregunta a la vez y la mona que no estaban peleando con la cabeza ahí ya estaba ya estaba pachadita es que pegaron 11 cada uno en la sandía y el otro juntas pero la veleta vez ya levantó toda pasmada se miraba de ahí siempre normal que va entonces quedamos quedamos pendientes con quedamos pendientes con el día cívico con comidas típicas quedamos pendientes con bueno porque el primer el primero que está comprando tío poncho el jueves miércoles el jueves sería el día típico probable jueves y luego el reto para el 12 y luego terminar el juego ese pero quizás el juego este sería un sábado domingo que estén todo el bichito para que participen también a fin de semana puede ser de sábado que viene a cierto cuando estás a por y mira ayer todo igual que el sábado la banca no más vamos pendiente con esas cosas así que nos vemos la próxima adiós adiós adiós